Hola cheleros, bienvenidos al segundo vídeo del especial de cervezas de Bélgica. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo y el día de hoy les traigo la cerveza de Lirium Argentum, así que comenzamos. Bien cheleros, pues como ya es costumbre, antes de servir vayamos a conocer más de esta cerveza. Datos cheleros El nombre de Lirium fue inventado en el año 1989, cuando algunos recaudadores de impuestos, después de beber algunas cervezas con Alain Delahed, CEO y propietario de la cervecería, le preguntaron, ¿en dónde podemos comprar esta cerveza? El padre de Alain Delahed contestó, esta no es una cerveza para el mercado belga, y que no contaba ni con un nombre para la misma. Después de un juego de nombres, algunos muy estúpidos con los recaudadores, uno de ellos dijo, Si sigo bebiendo mientras se nos ocurre el nombre, definitivamente me va a dar Delirium, convirtiéndose en todo un éxito, a pesar que los propietarios de la cervecería no estaban muy convencidos. Delirium es una palabra latina usada para referirse a la enfermedad de los alcoholes. El elefante rosa y el diseño de la etiqueta fueron hechos por un estudiante, a cambio de un par de cervezas. En ese entonces, era una cervecería pequeña y era con lo único que podía pagar. Delirium Argentum es una cerveza especial creada en el 2014, por motivo del 25 aniversario de Delirium Tremens. Elaborada con 6 lúpulos diferentes, incluidos 3 con lúpulo seco. Tiene un cuerpo intenso y un toque a caramelo, amargos picantes y toques cítricos. Continuará. Bien, chaleros, pues ya regresamos al centro de salud. Aquí tenemos a la cerveza. Decidí seguir manteniendo nuestra copa de Delirium, precisamente para que se vean bien las cervezas de Delirium. En esta ocasión les traigo la cerveza Argentum. Y bien, como ya es costumbre, vamos a platicar un poco de la botella o de la presentación del envase. Pues bien, se sigue manteniendo el envase en color gris, esta botella en color gris. Un dato curioso de esta botella es que la cervecería se quedó sin material de envase para poder, obviamente, embotellar las cervezas. Pero, tenían en stock este tipo de botellas en color gris. Entonces, pues bueno, les pareció una buena idea servirla en este tipo de envases, perdón, que como pueden ver, y ya les platiqué, asemeja un poco a la cerámica antigua. Entonces, bien, hablando de Delirium Argentum, pues es una... la botella, empezando desde el collarín. Tenemos ya el tradicional papel metálico, pero en esta ocasión es completamente plateado. Tenemos al elefante de Delirium en la base del collarín. Tenemos en la etiqueta principal, nuevamente, el elefante Delirium Argentum. Y esta es una cerveza IPA, es una cerveza Belgian IPA. Entonces, bueno, aquí dice Hoped Amber IPA Beer, que ya les comentaba que es una IPA. Y en la parte inferior de la botella o de la etiqueta viene el contenido alcohólico, que es 7% de alcohol por volumen. Y tiene dos dibujos, si los alcanzan a apreciar, de un reptil. Y bueno, la verdad es que es una botella muy bonita. Me gusta mucho el diseño de la botella. Un dato interesante de la cerveza IPA, en general IPA, pues es una India Pale Ale. Este nombre, se le reconocía este nombre, ya que en el siglo XVIII se transportaba este tipo especial de cerveza a la India. De hecho, por eso es que se le dio el nombre de India Pale Ale. Y en ese entonces, las cervezas eran más pesadas y más consistentes en cuanto a lo que tenían. Y eso le permitía aguantar más tiempo los viajes por mar. Pero bueno, solamente es un pequeño dato histórico que les quise decir. Y pues bien, vamos a servir. Otro dato interesante es que esta cerveza tiene 48 de IBU. Y se recomienda beber entre los 8 y 10 grados. Esta cerveza, como podemos ver aquí en pantalla, se caracteriza por tener demasiada espuma o demasiada carbonatación. Por eso es que en este momento no la agité. Pero bueno, se derramó un poquito el gas, pero bueno, no importa. Voy a servirla despacio porque genera bastante espuma. Como podemos ver aquí en pantalla. He servido muy poco y vean ya la cantidad de cerveza que se está generando de espuma o de corona de espuma de la cerveza. Entonces, bueno, tenemos seguramente que hacerlo con cuidado y con pausas para evitar que se nos desborde de la copa. Entonces, bueno, déjenme terminar de llenar la botella y la copa. La capacidad de la botella es la misma que cualquier delirium de 330 mililitros o 33 centilitros. Esta cerveza yo la tenía en el refrigerador. Estaba fría, pero la saqué y dejé que se calentara un poco. Voy a acercar la botella para que la vean. La copa, como tal, hizo la verdad la cerveza una espuma abundante. Tiene muchísima carbonatación. Voy a acercarlas para que la vean. Y pues bien, como cualquier hipa, tiene un color rojizo, tiene un color ámbar. Es un color turbio. La verdad es que no se alcanza a apreciar el otro lado por la copa. Y en este momento la cerveza está haciendo demasiada espuma. Que es por lo que les comentaba. Sin embargo, bueno, la verdad es que se ve bastante bien. El color pues sí se parece a cualquier hipa normal. Esta cerveza de Argentum honestamente no la he probado. Va a ser la primera vez que la pruebe. Pero bueno, vamos a pasar a las notas de aroma que tiene la cerveza. Entonces, pues bueno, desde que la empecé a servir, me llega un aroma frutal. Incluso floral. También me llega un aroma dulce, una nota como a caramelo. Pero, esta cerveza, percibo también una pequeña nota como a piña, como a mango. La verdad es que es una cerveza muy compleja. Tiene 7 grados de alcohol por volumen. No es una cerveza tan compleja como la de Lirium Red. Que bueno, tenía un poquito más, pero era una cerveza fuerte de frutas. Que aquí les dejo el video que fue el primero de la serie de cervezas de Bélgica. Pues sí, la verdad es que ya pasó tiempo. Y como pueden ver, pues la espuma se ha mantenido constante. Tiene muy buena adherencia a la copa, a la pared del vaso. Y pues bien, ahora sí, cheleros, vamos al mágico momento del video. Así que, salud, cheleros. Pues bueno, a pesar de la espuma consistente, tiene un sabor bastante fuerte. De hecho, se siente al principio, en el primer sorbo, se siente ese golpe. Sin embargo, pasando un tiempo, o un rato, el sabor se ablanda. Se siente un poco seco el retrogusto. Y estoy percibiendo una nota. La nota dulce está presente. Casi no sabe alcohol. Eso sí lo debo de decir. Casi no sabe alcohol. A pesar que tiene 48 de IBEUS, yo me esperaba que iba a estar más amarga la cerveza. Quiero aclarar. Una cerveza IPA no es para cualquier paladar. Yo, en esta ocasión, pues bueno, es la primera vez que pruebo esta cerveza de Lirium Argentum. Sin embargo, la IPA tiene este sabor particular. Y la combinación que tiene con las frutas, la verdad, la hacen una cerveza muy compleja. Sin embargo, es una muy buena cerveza. Ya que pasa un poco de tiempo, la cerveza empieza a tomar mejor temperatura. Como les dije, no es bueno que la tomen totalmente fría. Espérense un poco a que cambie un poco de temperatura. Y la verdad es que está mejorando muchísimo. Ya no siento tanto el golpe fuerte, pero me queda ese sabor a dulce, al caramelo. La verdad es que se siente muy rico. Y bueno, antes de terminar con el video, quiero dejarles aquí algunos canales de amigos que también se dedican en sus canales de YouTube a hacer reseñas de cerveza. Síganlos, cada uno tiene su propio estilo. Y pues bien, cheleros, con esto llegamos al final del segundo capítulo de Cervezas de Bélgica. Déjenme saber en los comentarios qué les parece la cerveza Argentum, si la han probado. Y también, en general, qué opinan de las cervezas India Pale Ale. Y pues bien, cheleros, no olviden que la mejor cerveza es la que a ustedes les gusta. Hasta la próxima.